El Poder Popular de Antímano fue el invitado de honor a la apertura de este proyecto consolidado de la Alianza Tecnológica 200, como la es la fábrica de jabones industriales Mastranto. Diosmari Franco, quien lideriza el mismo, nos comenta. Donde vamos a iniciar con la producción de un millón de barras de jabón de tocador, que van a ser distribuidos en los 199 clacs de la parroquia Antímano. Este proyecto ha sido un esfuerzo colectivo de hace ya un año y medio, donde nos ha tocado no solamente el tema de la recuperación de este espacio, sino también la puesta a punta de maquinaria, el diseño, fabricación de tecnología venezolana. Toda esta línea de acabado de jabón de tocador es una línea de producción que ha sido fabricada en nuestro país. Un grupo de jóvenes en el área técnica nos abocamos no solamente a dejar algunas ideas en el aire, sino también a plasmarlo desde nuestro aporte en la producción nacional. Mastranto pretende ser, más allá de una fábrica que va a traer un producto de higiene personal al pueblo, un proyecto que nos planteamos nuevas formas de relacionamiento, nuevas formas de producción, cómo desde el espacio comunal aportan a esa cadena de suministros. Es por eso que uno de nuestros proyectos apuntos a Mastranto es la creación de una red comunal de productores Mastrantos, que van a estar conformados por los CLAC. Miguel Caravallo, presidente de Aliantec 200, resaltó que con Mastranto es un aporte al pueblo para contrarrestar la guerra económica. Dicho jabón, en una primera fase saldrá en dos presentaciones, verano e invierno, y será distribuido directamente a través de los CLAC. Este es un proyecto que nace alentado por las ganas de este equipo, que es Alianza Tecnológica, acrónimo de Aliantec, por las ganas de este equipo de aportar un grano de arena en la resolución de estos problemas económicos que aquejan ahorita en toda nuestra sociedad. Una sociedad que ha venido siendo amedrentada por toda esta ola terrorista de la especulación, del manejo mafioso de nuestra moneda y de las divisas a nivel nacional. Y también en la escasez de propuestas que tengan que ver con la resolución de las necesidades concretas de la sociedad en el abastecimiento de productos de primera necesidad, como por ejemplo los productos de higiene personal. La fábrica que estamos inaugurando el día de hoy arranca con una capacidad instalada de un millón de pastillas de jabón de tocador, se llama Mastranto, ¿no? Mastranto es una hierba nuestra aromática de los llanos venezolanos, llanos occidentales, llanos orientales. Y va a venir en dos versiones o tres versiones, una versión que se llama lluvia, otra verano, que son las dos estaciones nuestras del año aquí en Venezuela. Estoy muy feliz de esta inauguración, estoy muy feliz de que comencemos, como ya les había mencionado, cuando hicimos el recorrido por la línea de producción, estamos comenzando con cinco máquinas, cinco máquinas que hemos luchado para obtenerlas. Cuatro de ellas son de diseño y fabricación venezolana, una es una empaquetadora china, y con estas máquinas podemos, y de hecho hemos comenzado la producción. El día de hoy me siento feliz ya que aquí en la parroquia Antímenos tenemos esta inauguración de la elaboración de jabón Mastranto, la construcción en revolución para nuestra economía. En tiempos de crisis hemos aprendido que nosotros somos capaces como venezolanos y venezolanas de construir nuestros propios productos. Las comunidades beneficiadas de jabones Mastranto están satisfechas con la llegada de esta planta al sector.